Radio Televisión Española tiene un compromiso muy, muy importante con la producción española, con la industria de la producción audiovisual española. Y no solo en los aspectos de ficción, que también, sino en cine y documental. Nosotros estamos invirtiendo en proyectos documentales y cinematográficos que no son puramente comerciales, sino que entran en la categoría de autor o de apoyo a jóvenes talentos de la industria o a productoras de tamaño mediano y pequeño. Es decir, queremos abarcar y que el apoyo económico, que las inversiones que hacemos lleguen realmente a todas las partes que conforman la industria española. Yo creo que todo el equipo de producción, que depende de Fernando López Puch, que es el director de contenidos, están muy, muy preocupados siempre porque en las ficciones nuestras haya personajes muy especiales que logren conectar muy bien, no solo con el público en España, sino con el público de cualquier lugar del mundo. Y de hecho, cada vez estas producciones son más internacionales y más reconocidas fuera de España y del mundo hispanohablante, por así decir.